En el caso de México, afortunadamente, ya no hay el número o la corriente migratoria que había hacia Estados Unidos durante el periodo neoliberal. ¿Y algún plan para modificar el Instituto Nacional de Migración? Sobre eso mismo, yo celebro mucho que también por primera vez se estén dando ya visas para países de Centroamérica. Y aquí nosotros hemos estado procurando siempre proteger a los migrantes, siempre. Estamos llevando a cabo vigilancia para transportistas, polleros, coyotes. Por ejemplo, ahora, aprovecho para decirlo, están diciendo cómo se termina un decreto sobre migración en Estados Unidos. Muchos están diciendo, ahora es el momento de llegar ya a Estados Unidos y si me das tanto de dinero, yo te llevo. No, decirle a los migrantes, no se arriesguen, no se arriesguen. Se está buscando un mecanismo ordenado. Mañana tengo una reunión con una representante del presidente Biden y su equipo para ese propósito. ¿Qué hacemos? Cuidarlos con albergues, protegerlos. Siempre lo hemos hecho, fue muy lamentable esto de Ciudad Juárez. Y estamos esperando también que concluya el proceso o que avanzara más el proceso legal a lo que haces referencia. Ayer una determinación del juez. Y vamos a seguir mejorando todo lo que tiene que ver con la política migratoria con dimensión humana. Seguirán. Con dimensión humana. Bueno, precisamente por eso estoy hablando en términos muy generales. Porque si no, pues, puro sensacionalismo. O sea, ya no quiero que se use en la prensa mexicana como noticia, la nota roja. Hay tantas cosas importantes. Claro que son libres y pueden decir lo que consideren que es noticia. Pero como solo es para atacarnos, si les digo algo de Garduño, ese es el titular mañana del Reforma. Protegió a Garduño. Garduño en la tablita, en la cuerda floja. Entonces, sí vamos a hacer una revisión. Porque además es un asunto que atendemos diariamente, diariamente. Es algo que tiene que ver con derechos humanos. Que es importantísimo. Y ya les vamos a informar. Gracias.